Una de las cosas que más me preguntáis en esta época, además que me hace mucha gracia porque es que es una pregunta súper repetida es cómo retocáis el protector encima del maquillaje A ver, yo es una cosa que no me planteo tanto porque es cierto que en mi día a día no estoy tan expuesta entonces a lo mejor no tengo que estar tan pendiente pero también es cierto que las que tenéis melasma y sabéis lo que es empeoramiento de la mancha yo entiendo que tengáis la obsesión de encontrar un protector que os podáis poner fácilmente encima del maquillaje porque encima los que tenéis melasma os maquilláis y además a mí me interesa mucho que os maquilléis porque los filtros que llevan los maquillajes también nos hacen barrera entonces bueno, a la búsqueda de un protector que os podáis poner encima del maquillaje y que os resulte cómodo he traído hace poquito de Herma4You esta brocha mineral de Universe Kim no lleva mucho en el mercado pero yo hasta ahora me había resistido pero es que tanto veo la necesidad que le dije a Josemi mira porfa, pide la brocha mineral de Nes Ultra porque me parece que va a ser súper cómoda aquí no sé si veis cómo es, es que tiene una pegatina y por no sacarla pero vamos, es una brocha súper cómoda yo la tengo en casa que el polvito que desprende es completamente incoloro no da color pero te mantiene perfectamente tu maquillaje, no te lo moviliza y sabéis lo fan que soy de los polvos minerales y de los filtros minerales en general porque respetan muchísimo la piel, incluso la piel sensible entonces bueno, creo que os va a gustar un montón y me parece una solución muy cómoda para verano ¡Gracias! 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 ¡Gracias!